Así que le damos a comenzar, cuenta atrás Cuenta atrás chicos, 3, 2, 1 ¿Por qué Darsidius me suena a dar asco? Darsida, Darsidius ¿Cuál sería tu nombre de dar? Eh, de rascos Pero si es Rayo McQueen El raso McQueen Guosán, patata frita, te pillé Te pillé comiéndote el juego Ahí está, bonito talking Ahora sí se ve, ¿no? Ahí está, creo que lo he visto de lejos Bueno Pero chico Pero... ¿Qué ha pasado? Al río ¿Pero qué haces, tronco? Casi nos revienta tú Me ha quitado 30 de... Hola ¿Qué te ha padecido la actuación del árbitro? Pues bueno, es una cosa que los árbitros siempre nos ha perjudicado El fútbol es 11 contra 11, bueno si no... Siempre en el objetivo Nunca positivo Vámonos Anda, baila tacos Mira, la verdad, mira, 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 ojo, ojo, ojo Siempre Ole, chorros, paella Vaya, viva el rey, viva el orden y la ley Vemos ¡Y se me cuida la Gigi! ¡Uh! ¡Uh! Bonito Hay que arrastrarse suavecito Este es el baile del bonito Hay que arrastrarse suavecito Moviendo la cola Tan tan Moviendo la cola ¡Tan tan! ¡Crincha! ¡Ja, ja, ja, ja!